...a los agradecimientos por acompañar esta actividad, por apoyar esta actividad y participar por parte de las empresas, tanto vendedoras como potenciales compradoras, con tanto entusiasmo y con tanto compromiso. Quiero, si me permiten, leerles algunos mensajes que hemos recibido de otras autoridades que no pueden estar presentes, como es por ejemplo el señor Álvaro Delgado, Secretario de Presidencia de la República. Lamentablemente el doctor Delgado no podrá participar de esta jornada y hace llegar su agradecimiento y deseos de éxito. El Ministro de Turismo, Tabaré Viera, agradece la invitación recibida y les desea el mayor de los éxitos en la ronda de negocios del programa Alimentos de Colonia del día 29 de junio. La Ministra, Susana Arbeleche, Ministra de Economía y Finanzas, agradece la invitación cursada y informa que por temas de agenda no será posible asistir al evento. El Presidente del ATU, Ruperto Long, en una comunicación personal con el Director de Unidad Pymes, le dice, estimado Walter, muchas gracias por la invitación, sin duda será una actividad muy interesante, pero este jueves parto de viaje al exterior y no voy a estar presente. Mucho éxito y un abrazo. Y desde la Delegación de la Unión Europea en Uruguay, estimado Walter Godoy, en nombre del Embajador Paolo Berizzi, agradecemos su gentil invitación a la segunda ronda de negocios de la Unidad Pymes de la Intendencia de Colonia. Por razones de agenda, en esta oportunidad no podremos acompañarnos. Cordiales saludos, Betina D'Amato. Y el Presidente del Banco de República, Salvador Ferrer, agradeció la invitación, pero no puede concurrir por motivos de viaje. Vale la pena aclarar por qué hay algunas autoridades ahí que están enviando su saludo. Es que hay un vínculo que nació en el proyecto Alimentos de Colonia, que se desarrolló entre el año 2020 y 2022, y donde se gestó esta actividad de ronda de negocios. Ese proyecto fue llevado adelante por la Intendencia de Colonia a través de la Unidad Pymes y fue apoyado, contó con el apoyo institucional y de financiamiento, de cofinanciamiento, perdón, de la Agencia Nacional de Desarrollo, el Congreso de Intendentes y la Unión Europea. Fue la primera vez que la Intendencia de Colonia organizaba un evento de estas características. También fue la primera vez para la Cámara de Industrias, organizando una ronda de negocios con ambas partes 100% formada por empresas nacionales, tanto vendedores como potenciales compradores. Esta actividad se enmarca en una estrategia de la Unidad Pymes de apoyar el fortalecimiento, el desarrollo y el impulso al crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro departamento. Y que tiene particular énfasis en este aspecto, en ayudar a las empresas a conseguir nuevos clientes, a abrir mercados y a abrirse, en definitiva, oportunidades de crecimiento a través de la actividad genuina de su producción. Y permítanme un minuto más para presentarles cuáles son las empresas de la parte vendedora, las empresas productoras que están participando hoy. Tenemos a Guadalquintón, ubicada en Paraje Quintón, en la Ruta 50, en las cercanías de la ciudad de Tararidas, Catalcrem, una industria láctea de la ciudad de Colonia Valdense, Cerveza Artesanal de Garage, ubicada en Nueva Alvesia, Conti, productos porcinos y de granja, de Colonia del Sacramento, la cooperativa Pícola Caepa, ubicada en Colonia Valdense, Don Joaquín, también otra industria de chacinados, en este caso de la ciudad de Juan Lacaze, Establecimiento El Piamontés, una industria láctea de Colonia Valdense, Extra Blat, chocolates artesanales de Nueva Alvesia, Granja La Cumbre, una quesería artesanal en las cercanías de Nueva Alvesia, Granja Los Rosales, fábrica de dulces y mermeladas de la ciudad de Ombú de la Valle, Granja Pinerolo, otra industria láctea, en este caso de Colonia Cosmopolita, Hacienda del Sacramento, Bodega, también elaboradora de vinos BCP, que está en la Ruta 50, en la localidad de Riachuelo, La Marcelina, industria de chacinados de la ciudad de Juan Lacaze, La Primavera, de aceites de oliva extravirgen, ubicada en San Pedro, Movari y Talgust, otra industria láctea, en este caso en Colonia Española, en la Ruta 1, kilómetro 114, Pastas Parodi, de la ciudad de Carmelo, y Sur 34, una pequeña planta de producción de chino artesanal, ubicada en Colonia del Sacramento. Como ven, hay una diversidad de rubros, son 11 rubros que están representados aquí, en esta ronda de negocios, y además, empresas que provienen de todo el departamento, con lo cual lo hace también muy heterogénea y muy representativa.